¡Oh, argentino, de su sentimiento no puedo parar! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Oh, argentino, de su sentimiento no puedo parar! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olé! Bueno, arrancamos muy bien el día, la verdad. Tenía que estar a las 9 y media levantado para poder ir al DEC, al Centro de Convenciones de Doha. Me quedé dormido. Así que arrancamos muy bien. Estamos yendo a buscar las entradas para el partido inaugural, que es el de Ecuador y Qatar el próximo 20. Así que vamos para allá. Todos los contenidos que vas a ver en este video fueron grabados con Motorola Edge 30 Fusion. Observa la increíble calidad de los contenidos que te voy a mostrar ahora. Estamos en el Service Concealer Center. ¡Argentina! ¡Vamos, vamos! El que empezó el canto, mirá, mirá. No, no, pará, no, yo te vi a vos también gritando. Estabas haciendo quilombo. No, te vi, te vi, te vi, te vi. Y te escuchás de fondo, shhh, shhh, no sabemos si los qataríes nos van a echar. Empezamos los gritos, como ¿qué hacemos acá? No, tenemos que ir, no sé, estamos todos callados. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Bueno, acá estamos con un amigo, ¿de Ecuador? De Ecuador, de Ecuador. ¿Cómo estamos con el Faro? Bien, con el Faro, vivimos ahí a la victoria, a la victoria. ¿Estamos con eso? ¿Cómo nos va el partido inaugural? 2-1 ganamos. Eh, me gusta, eh, no sé. Eh, me gusta. Saludos. Éxitos. ¡Chao! ¡Mederland, llegamos a la final! ¡Deprame, ¿tú estás en segundo? Sí, esperamos que llegas a la final. ¿Deprame o Messi? No, Deprame. ¡Deprame! 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 ¡Deprame, Messi! Ya estamos en Paris. Tenemos la entrada para Catar Ecuador, categoría 3, detrás del arco. Así que estamos acá en el centro de AIA. Ya tenemos todo. También hicimos recién la AIA física para poder pasar a los diferentes partidos sin ningún tipo de problema. Bueno, tener la identificación oficial para... Recuerden, cada entrada tiene que ir acompañada de una AIA, que es personal, intransferible. Así que, bueno, vamos a ver cómo seguimos el día ahora. Este camino. Metro entrance. Metró entrance. This way. This way. This way. Estamos estamos yendo al Metro, vamos a ir al shopping un ratito. Allá, 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 allá lejos, que quila vamos a ver, que quila vamos a ver, por Dios, vamos a ver al metro, metro entrance this way, metro entrance this way, metro entrance this way, acá Juli, se me acaba de salvar la vida, no amigo, no sabes, el calor, el calor que hace, es lo que tengo que puedo hacer, quiero contarles, que además de ser una piedra, porque estamos en Qatar y la gente lo para para pedirle fotos, yo no lo voy a hacer, no sé, no sé, no sé, no sé, ayer me cargó la cartera, la mochila, se me rompieron las ruedas, la valija, también se me rompió la valija, aparte nos equivocamos en salida de subte de ayer, del metro y tuvimos que caminar, ¿discuadra? Sí, 6 horas. Ah, no, horrible, horrible, no, no, saben lo que es esto, chicos, mirá. Están como locos, pusieron cuarteto, hay una banda de cordobeses bailando, los cataríes que nos graban. Hay uno que se sacó la remera, me parece un motán, me parece un motán. Me gusta la seguridad, hay que tener huevitas para sacarse la remera acá. Y ahora está con el Diego, mirá, ahí me ocurre, mirá, mirá. Aparte vos ves gente de todos los países, mirá, ahí hay el Túnez, está así encantando, Argentina bien representada, Buenos Aires, Córdoba, gente de todos lados, Incluso había la gente que me pidió una foto, que no sé de dónde era, pero después también me crucé de amigos que vienen desde Australia, son también argentinos, hasta allá. Es una locura todo esto. Bueno, vine un ratito al shopping, la verdad que hay de todo, hay camisetas que nunca había visto en persona. Es una locura esto, mirá, acá voy a pasar por un lugar. Mirá, hay camisetas de absolutamente todo. Yo vine de Reykvado, Argentina, gracias a IAS, también de Bélgica tengo alguna ahí camiseta, viste, hay de todo. Los locales, una locura, los shoppings son de 3, 4, 5 pisos, la verdad que es una barbaridad. Y yo me perdí, porque estaba con el grupo y no me gustan las escaleras mecánicas, por lo que me subí por ascensor. Entonces, bueno, nada, no los encuentro. Bueno, ahora vamos a ir a buscar a los chicos, vamos a comer algo. Y ya retiramos la entrada para ver a Ecuador, Qatar, en el partido inaugural. Vamos a estar detrás de uno de los arcos, así que va a ser un lindo partido para observar muy de cerca. Y vamos a estar presentes en la ceremonia inaugural, lo cual va a ser una verdadera locura. Mirá, mirá, mirá. Ellos me pierden a mí, ellos me pierden a mí. Bueno, acá van a ver que hay de absolutamente todo. Comida japonesa, ya te la vas, un parking, la verdad que hay de todo. Podés comer muchas opciones muy distintas. Y ahora vamos a ver los precios. A lo otro, también te venden estos coleccionales, onda vaso de la Copa del Mundo, ahora me voy a comprar uno. Bueno, me quedó así, mirá, 26 Qataríes, son más o menos 7 dólares, creo. Y bueno, podés obviamente personalizar, esto cualquier local de Capital Federal lo tiene. Yo le voy a sacar más o menos algunas cosas. Pero bastante barato, la verdad. Bueno, amigos, acá incurrían un gasto que bueno. Está bueno, la verdad está lindo. Si quieren les llevo un vaso de la Copa del Mundo, algunos para sortear podemos llevar. Y después, hamburguesa. Hamburguesa, pero no puedo abrir. No sé qué onda, la verdad. Sí noto que poner el pan tiene un color distinto. Bueno, vamos a dar ahora la carne. Me parece que tiene un olor diferente, todavía todo distinto. Sí, sí, mi novia es nutricionista, me va a decir de todo. No, mentira. Ella me acompaña en sentimiento porque la verdad que, mirá, ahí los menús. Algunos apostamos hamburguesa, acá KFC. ¿Y Juan? El más jugado. ¿A qué? ¿Con qué compraste? ¿Con esos juguetes pisano? ¿Qué es eso? Un arrocito con un pescadito. El frito de a público. Qué nivel, pa, qué nivel. Bueno, acá saliendo del shopping, mirá, tenés las banderas ordenaditas por coso. Ahí México queriendo colgarse arriba de todo, pero son las banderas ordenadas por grupo. Y mirá, ahí tenés las gigantografías que son realmente impresionantes. Capaz, la cámara no lo capta, pero es una locura lo inmenso esto. O sea, Hugh Minson ahí bien en grande, es una barbaridad. Todavía no nos cruzamos a Messi, pero sí a las principales figuras de otros equipos. Mirá, por ejemplo, acá hay una figura argentina. Se está por perder la bandera de México. Me parece totalmente desubicado. Se está por perder la bandera de México. ¿Te acuerdas que desaparezca? No, no. Y somos tres en el equipo. Ojalá que no. Se suspende Argentina-México. Bueno, vemos que están las principales figuras de los diferentes equipos. Y acá aparece, por supuesto, Ney. Allá también tenés otras gigantografías. Todavía no encontramos a Leo Messi, pero bueno. En cualquier momento aparecerá. Es una barbaridad la altura que manejan estos edificios. Capaz la cámara se vea re notar, pero es una barbaridad, chicos. El lujo que manejan estos muchachos. O sea, ahí tenés absolutamente todos los edificios. Ahora me voy a poner bien el tripode en el simpler, cosa de que lo puedan ver todo mejor, ¿no? Pero la verdad que es una barbaridad, boludo. O sacaron a uno o lo están poniendo. ¿Quién es ese Pokémon? Bueno, y acá, mirá. Caminando, caminando hacia la playa nos encontramos con lo que tengo entendido. Es la concentración del equipo de Corea del Sur. Ya podemos chamullar, podemos decir. Puentes, puentes. Puentes cercanas me indican que acá es la concentración. Y si no, bueno, amigos. Vamos como que estamos acá. Y miren la exclusividad que les traigo. Bueno, estamos en el hotel de la selección coreana. Hay nota como Heung Bingsong, pero solo en coreano. ¿Te animás? Me animo. Así que quizá, ¿qué puede salir? No sé. ¿Cómo puede ser? A ver, Rafa. Y tenés que buscar algo en Google Translate, algo. No sé. Viste, si viste el juego del calamarca, capaz que tenés... Jugaremos. Acá estamos medio en el desierto, hermano. ¿Hay sed? ¿Cómo es? Mira, a ver. Ah, es con QR. ¿Qué nivel? Va. Va. Va a explotar el grifo, ¿eh? Tenés que elegir Villavicencio. Y mantener. Listo. ¿Qué nivel? Bueno, no te digo que nos cagaron una pedo. Pero nos sacaron a la mierda porque no podíamos entrar ahí. No es una playa. No es un... O sea, sí, está el agua. Pero no es precisamente una playa. Acá estamos. ¿Cagaron dos? Sí, 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 ahí hay dos que vieron que nos cagaron una pedo, güey. Me dijeron, no, Giro no, Giro no. Así que, bueno, vamos directo al metro. Un ratito al departamento. ¿Y qué sigue? Sigue un contenido muy futbolero. Ahora les voy a mostrar. Muy bien. ¿Defuso Brasil? Sí, me dijeron. Sí, me dijeron. ¿Defuso Brasil? Sí, sí, sí. ¿Cuántos pulveres tienes? 100.000 ¿Cómo es? 100.000 ¿Sabes cuánto tiempo tienes? No lo sé ¡Vamos! Espera, espera Genial, genial Genial, tiktoker de Serbia Bueno, llegamos al Fan Fest Se está armando Se ha explotado A ver qué onda Che, yo no quiero decir nada, pero caminamos 15, 20 cuadras El responsable Bajamos como 3, 4 kilos Mirá dónde estaba Feliz cumple, Lucho Pero... Mirá, ahí había una estación de metro Al lado, más o menos nos bajamos en escala de Madrid Y de ahí caminamos Mirá acá Las ciudades se conocen caminando La verdad que lo que más vimos hoy Fue gente de Ecuador Ayúdame, gente de Ecuador ¿Qué más? Sí, unos brasileños que llegaron al final Brasileños Pero los que vimos más, ecuatorianos Ecuador, está lleno Uruguayos hay, bastantes Uruguayos, cameruneses Uy, de camerunas llenas De croatas De croatas No vimos de Senegal En Brasil empezaron a llegar hoy la mayoría O sea, vimos hoy ya bastantes Ayer no había nadie Pero en general Poco español Poco español Poco español Alemanes había Alemanes había Sí Muchos de Túnez, de Irán Hay bastante presencia Lo que me sorprendió, por ejemplo, Senegal Uno de los africanos más interesantes Había más gente de Marruecos que Senegal Así que bueno, vamos a ver ahora qué onda el FanFest Ahí veían nuestro amigo tiktoker serbio Mucha gente de serbia también Pero me sorprendió la cantidad de gente de Ecuador Para bien Australianos Australianos también Ojo Este cumpleaños Mira ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? La verdad es increíble Así que bueno Lindo cumpleaños Vamos a ver a Maluma Vamos a ver que anda Música 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 Mirá lo que es esa copa Me mato por esa copa hermano Música 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 Acá donde también se van a transmitir ciertos partidos Es uno de los tantos FanFest que vas a tener acá en Qatar Para observar Para observar con hinchas de todos los países Como se vio la fiesta A ver un amigo mexicano Música 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 La bolsa de la Castos Príncipe Ok. ¡Suscríbete al canal! 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 FanFest, que se arma, recordemos que va a haber muchos y además ubicados en diferentes puntos de Qatar, vamos a tratar de ir a la mayoría como para que puedan ver como es absolutamente todo, pero la cantidad de gente que hay chicos, repito, la cantidad de ecuatorianos que hay, hay mucha confianza en el seleccionado, mucha confianza, y argentinos obviamente dando la nota porque somos los más quilomberos, me encanta, somos los que estamos representando más a la selección, todos los hinchas de otros países grabándonos, es una locura, ver Qataríes todos vestidos como se visten habitualmente grabando desesperados, nuestro canto sobre Messi, sobre Diego, sobre absolutamente todo, la verdad que es una locura chicos. Este es el primer FanFest que hay, y por tanto no solamente quieren grandes figuras, sino también el presidente de la FIFA, que fue recibido entre aplausos y ahora hay quien lo chifra, quien lo silba. Parecen que son más sudamericanos, o sea, más gente representante de Argentina, de Brasil, por lo menos es lo que veo yo acá. Se silvan entre ellos, se silvan al presidente, hay de todo, mucha presencia argentina. ¡La França! ¡Sí, gran güey, está ahí tirando el saludito, el fetito. ¡Vamos! Amigos, que locura La cantidad de historias que hay No, no, no Como nos ven acá Es una locura Es una locura Es increíble, chicos La verdad O sea Yo tome dimensión Cuando estuve acá en el FanFest La cantidad de fanatismo Que hay en otros países Como los argentinos Como nos miran Como nos observan Como nos graban Como se fanatizan Gente de Serbia De Túnez Mettiéndose a los popos Que no entienden nada Y les encanta La verdad que es una barbaridad, chicos Bueno, guacho Nos sentamos un rato Porque la verdad Estamos agotadísimos Mal Pero acá estamos hablando O sea Está la posibilidad De un Julián titular Se está hablando mucho De la posibilidad De un Julián titular Frente a Arabia Saudita Lo cual puede ser Una buena alternativa No sé qué opinan Qué dicen Y yo creo que sí Con Messi Atrás del Autaro Y Julián y María Por los costados Es una buena opción Para el primer partido Que hay que tratar de Conseguir el triunfo Para acomodarse a Eru Sí, sí La verdad Que es un marco ¿Te va Julián titular? Hay que poner todo Lo que nos pasó con Irán ¿Qué es lo que nos pasó con Irán? 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 Corta, corta Acá estamos esperando a Maluma Todavía no llegó Pero nosotros ya estamos agotados Recién pasó un cordobeno disco Argentina tomando agua Estábamos juntos tomando agua Y sentados en el piso Pero bueno Estábamos del sábado Así que nada Ahora esperamos un ratito Y seguimos con esto Yo Ariash Gracias, muchas gracias por tu amor, tu apoyo Así que bueno amigos, mañana ya tenemos por fin fútbol Mañana vamos a tener el partido inaugural, toda la fiesta Va a ser una locura, así que nada, en apenas unas horas van a tener todo el contenido en un blog Para poder disfrutar el tercer día y como se vive todo en Qatar Nos vemos en unas horas Y que mejor manera de cerrar este blog que encontrándonos con esta belleza en pleno centro de Doha Muy cerca de donde fue la presentación de Maluma recién Y bueno, la verdad es hermoso, es un mural increíble